¡Aleluya! 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 Por eso tenemos que afianzar bien los espacios que determinan los personajes de referencia. La mayor enemiga del álbum. Una palabra sobre su vida como lección. Porque palabras sobre campanario... Mi tío Sebastián lo hizo todo sin olvidar a este, su querido campanario, donde nació, y a su madre de piedra escrita. Estaba muy agradecido a su pueblo que siempre le demostró mucho cariño. Quiero aprovechar para agradecer desde aquí a los frailes de Loreto, que le acompañaron en sus últimos casi tres años y le cuidaron con mucho celo y que con nosotros tuvieron una atención cariñosa en todo momento. Fray Guillermo, gracias. Tengo que decir y tengo que confesar que me siento en primer lugar una persona dichosa y privilegiada de haberle conocido. Yo he tenido ocasión de conocerle personalmente, sobre todo en la biblioteca del monasterio, donde siempre tenía un rato para dedicarme cada vez que iba a... Sobre todo iba a pedirle consejo, iba a pedirle alguna documentación para investigar alguna cuestión, siempre me ayudaba. Y luego también he tenido muchos momentos, he compartido muchos momentos con el padre Sebastián. Como se ha dicho aquí, pues cuando he participado activamente en lo que ha sido las celebraciones litúrgicas, que de alguna manera participé como miembro de la Coral Santa María de Guadalupe, en la que estuve muchos años. Y de etapa que tengo gratos recuerdos también del padre Sebastián. Tus preciosos milagros, por el orbe se difunden, y el mundo entero acostarse, ante tus plantas acude, y a ti madre cariñosa... Como alcalde, tengo que catalogar el homenaje del día de hoy como un acto de justicia. Poco es lo que podremos hacer por Fray Sebastián García. Pero es verdad, y se suele decir que las personas mueren cuando dejan de recordárselas. Por ello, ya desde este mismo momento y desde este atril, pido la colaboración de las instituciones que estamos aquí representadas. Porque, como bien se ha dicho, al comienzo del acto vamos a sacar las actas de este acto. Para que todas las personas y toda la gente joven que venga con posterioridad tengan siempre y conozcan que hubiera un paisano, Sebastián García, de la labor importante que hizo por su pueblo, por Guadalupe, por el monasterio de Guadalupe, por la comunidad franciscana y por Extremadura entera. La verdad es que es una verdadera satisfacción llegar a un pueblo como campanario y ver que se vuelca extraordinariamente en rendir tributo a uno de los suyos. Y yo creo que un pueblo que rinde tributo a uno de sus vecinos es un pueblo que se engrandece. Y en ese sentido, yo creo que hoy el pueblo de Campanario, querido alcalde, es un poquito mejor. Y efectivamente, fray Sebastián, hoy se ha hablado mucho de él. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero hay hombres y mujeres a los que no hay que conocer personalmente, sino descubrir su obra. Y fue un humanista, un hombre que se volcó no solamente por su pueblo, sino fundamentalmente por Extremadura a través de su vocación. Se podrá tener o no fe, que de todo hay en la viña del señor, pero lo que no se podrá nunca obviar es que gente como fray Sebastián son un ejemplo de vida para los que creen y para los que no creen. Es indiscutible que será siempre un ejemplo de vida para los que lo conocimos y un ejemplo de vida para todos aquellos que puedan a lo largo del tiempo profundizar en su conocimiento. Y si alguno tiene alguna duda, que vaya al monasterio de Guadalupe y que suba a su biblioteca y vea allí su pequeño gran trabajo de tantos años, que ha dejado tanto cariño y tanto afecto a lo largo y ancho de toda Extremadura y de toda España. Campanario. Campanario.